Soy Jessy Hernández, soy directora de programas productivos de la Secretaría PYME, que depende del Ministerio de Industria de la Provincia de Tierra del Fuego. Vinimos a la Feria de Caminos y Sabores en este año por quinta vez y venimos con los productores que pertenecen al sello de calidad certificada Tierra del Fuego y algunos que están implementando productos que son originarios, como son las centollas, los ahumados, los mariscos, el queso de oveja, los chacinados ovinos. Este año trajimos artesanas. Estamos acompañados también por gente del Infoetour en esta tarea de divulgar y de dar a conocer nuestra provincia. Estamos en un stand que es un stand único donde agrupamos a todos los productores y se identifica la provincia con cada uno de los productos y hay una directa relación entre el lugar y el producto en sí mismo.